Los apasionados de la gastronomía no caemos en el pecado de la gula, sino en el de la angula. Vamos a ir a Boca Mar a pecar. Esta angula que tenemos hoy aquí la adquirimos en la Rula de Riva de Sella, es el primer lote del año de temporada, que nos costó a 2.187 euros el kilo, el primer lote del cual llevamos 1.850 gramos. Adquirimos también un segundo a un precio más inferior, a 861 de 1.768 gramos. Pues nada Raquel, preparamos la angula para que llegue al comensal. Primero hay que hacer una infusión de tabaco para que el tabaco la mate, entonces se suelta una baba que luego hay que ir lavándola poco a poco con un chino, poco a poco quitándole las impurezas, las piedras, todo lo que pueda traer la sembrotadura del río. Una vez bien lavada, que ya la toques y no se pega en la mano, se coge en una pota grande de agua, una media de 20 o entre 10, 15 y 20 gramos de sal por litro de agua, es meterla, revolverla, colarla, como vais a ver, y luego se extiende en unos paños para que quede seca y luego poder empaquetarla para que llegue directo al comensal y no se estropee al hacerla a la cazuela. Esto es un producto que realmente no es que se gane mucho dinero con él, ni lo pretendemos, sino lo que pretendemos es que nuestros clientes degusten un producto tan exclusivo como es una la angula. En comparación al precio en otras comunidades, es más elevado, aquí sería entre un coste 100 y 120 euros los 100 gramos en cazuela. También se puede preparar en tostas o en tortilla de angula o en ensalada, que hay mucha gente que lo prefiere. Bueno, a mí la angula, un día como hoy, me recuerda mucho a mi abuela, mi abuela materna principalmente, la cual nos enseñó a las generaciones, tanto a sus hijos como a sus nietos, cómo se preparaba, cómo se lavaba, cómo se preparaba la cazuela con su ajo, con su guendilla, para que llegara finalmente al comensal. Mi abuelo autista, aparte de ser un buen persevero, fue angulero, mi tío Pepe, mis primos, entonces es una manera de seguir la tradición, unos de una manera, pescándola con su ciazo de madrugada todas las noches y nosotros, por ejemplo, vendiéndola.